Música ¿Cómo pegaba ese animal? ¡Bonda! ¿Qué haces aquí? ¿Cómo que? Estoy en mi casa, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, ¿qué haces aquí? ¡Ay, nene! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Pero fue una venganza, mamá. Fue una venganza. ¡Qué venganza! ¡Qué venganza! ¿Cuándo sea el día que pegués vos? ¿Quiénes eran? No sé, mamá. Eran cinco. Cinco. Pero, Julio, no escarmentás. Cuando estás estudiando andás a los golpes por culpa de la universidad. Cuando no estudiás a golpes por culpa de las chicas. Pero siempre a los golpes. No, mamá. Esta vez no fue ni conflicto sentimental ni política universitaria. Simplemente debo dinero y quieren cobrarse. Sí, y el que cobrás sos vos. ¿Qué dinero? Hace cinco meses que no levanto un pagaré del auto. Y esta gente tuerca tiene un carácter... ¿Y por qué no me lo dijiste? Siempre te estoy trayendo gastos, mamá. No es posible que me siga aprovechando. Sí, claro. Como en el cuento. El dinero entra por un caminito y sale por el otro. Pero tampoco voy a permitir que te maten. Solo porque debas unos pocos pesos. O no son pocos. Qué cansada estás, ¿eh? ¿Por qué no vas a dormir? Los disgustos se resisten mejor por la mañana. ¿Cómo te fue en el teatro? Bien. Me hubiera ido mejor si... ¿Si qué? No hay nada comparable a tu ternura. Encuentro en tus palabras comprensión. Tú eres en mi vida el camino. Donde siempre encuentro el amor. A veces me sonríes con tristeza. Quizás porque me ocultas un dolor. Mi vida está pendiente de la tuya. Por eso, madre mía, esta canción. Tú eres la alegría de mi vida. Tus ojos brillan siempre como el sol. Tu canto llega siempre con frescura. Tus brazos que me abrigan con calor. Tú eres en mi vida el camino. Tú eres en mi vida el camino. Donde siempre encuentro el amor. Por eso, madre mía, esta canción. La, 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 la. Te voy al banco, chao. Anoche cuando no llegaste a cenar, Carmen tenía una cara de larga. Ay, mamá, pero ya sabe que me gustan las chicas con cara corta. Hace mucho que no las llevas a bailar. A ver, ¿por qué? Es tan lavadita la pobre. Ah, sí, claro. Preferís compañeras de baile que no se laven. Pero, mamá, quiero decirte, le falta pimienta. ¿Y qué hay con que le falte pimienta? No es una cazuela de pollo, es una chica. A mí me gusta mucho, Carmen. Una mami tan linda y tan joven y ya casi me entera. ¡El banco, mamá! Ay, que apuro, ni que fueras a asaltarlo. Llego tarde, llego tarde. Chao, chao, chao. Chao, chao, mi reina. Adiós, mi reina. Julio, tu madre vino a verme. Quiere empezar la película cuanto antes. Sí, yo no encuentro excusas para detenerla ni para justificarme. Pero, ¿cómo le explico a García Dávila que tu madre no volverá a trabajar? Por muy discreto que él sea, estas cosas terminan por saberse. Claro, la gente hablaría y... Y yo no quiero que la compadezcan. Heredia, a veces pienso que uno se vuelve loco buscando esperanzas. ¿Y si los médicos se hubiesen equivocado? Las veo tan alegres y tan llenas de ánimo. Pero ya oyó lo que Chiverría dijo la semana pasada. No hay esperanzas. ¿Quién? ¿Quién? Adelante. ¡Oh, mi vida! Hola, mamá. Hola. ¿Cómo estás, querida? Bien. ¿Usted le hizo una promesa a Felipe? Y habrá que cumplirla. Tu nieta quiere trasnochar. ¿La llevamos? Pero si es ella que nos lleva a nosotros, ¿verdad? Vamos a ir a pasear. Vamos a ir a pasear. Vamos a ir a pasear. Esa flor que están haciendo, ese sol que brilla más Todo eso se parece a la sonrisa de mamá Esa rosa que despierta, ese río que se va Todo eso se parece a la sonrisa de mamá La dulzura de tus ojos, tu mirada, tu candor Tu sonrisa, la ternura de tu voz Tu palabra es el ejemplo, es el remanso del amor Ella borra mi tristeza, mi dolor ¡Ja, ja! A ver mamita, venga Me contagio de alegría cuando tú conmigo estás Porque tengo tu cariño, mi sonrisa, mis llamas A tu lado tengo todo, eres mi felicidad Tu tristeza es la mía Y tu canto, mi cantar ¡Ja, ja! ¡Ahora todos! ¡Venga, venga! ¡Venga, mamá! La sonrisa de mamá La sonrisa de mamá La sonrisa de mamá Tu padre y yo solíamos recorrer este camino Cuando murió tu padre, muchas veces vine aquí sola a buscarlo Me esperaba Refrescado, mamá Sí, un poco ¿Volvemos? Bueno La dulzura de tus ojos, tu mirada, tu candor Tu sonrisa, la ternura de tu voz Tu palabra es el ejemplo, es el remanso del amor Ella borra mi tristeza, mi dolor La, 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 la La, 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 la ¡Suscríbete al canal!